¡Ey a todos, amiguitos guana de la red! ¿Qué hacemos, chicos? Y bienvenidos a un nuevo Meet de Reclub 3! Sí, chavalillos, la verdad que os gustan bastante los Meet de Reclub por lo que me decís en los comentarios, puesto que me insistís mucho en que por fin suba la tercera parte. Y nada, me habéis hecho unas 7 preguntitas, más o menos, por ahí anda la cosa, y... ¡Pues vamos a ello! PPS 1899 me pregunta ¿Cuál es tu top 5 de compras en el Rastro Mantero? Bueno, Rastro Mantero es un sitio en el que vamos de vez en cuando, de madrugada. Es un sitio que es como un rastro que ponen aquí en Madrid, pero digamos que no tienen los permisos, lo venden de manera fraudulenta, por así decirlo. Y de vez en cuando vas y encuentras cosas muy interesantes, baratas, etc. Como la mayoría de las veces, me pasa a mí, no encuentro absolutamente nada. O sea, hay videojuegos, hay menajes, es que hay de todo. O sea, todo lo que podéis pensar, todo. O sea, pensar mal, pensar bien, todo lo que podéis pensar lo hay ahí. De hecho, os dejaré la lista de reproducción del sitio este, porque hemos hecho varios vídeos en la descripción, por si no lo habéis visto. Y mi top 5 de compras en este sitio. Pues en el puesto número 5 diría, sin duda, cosillas de un euro. Como por ejemplo, son juegos de PlayStation 2, que compré VirtuaCop, Elite Edition, pillé Ace Combat, Jefe de Escuadrón. Luego también podría decir, por ejemplo, una PlayStation 2 que compré, muy barata, una Sega Mega Drive que compré sin cables y luego la revendí por 10 euros. Una Nintendo NES Clónica que también compré por un euro y luego la vendí por 15, si mal no me equivoco. He hecho con prías así salteadas, pero en el puesto número 5 pongo S General. También he comprado Metroid Prime 3 para Wii, etc. chavalillos. En el puesto número 4 pondría Sim Party para Nintendo Wii U. Es un juego que salió novedad y ya lo llevaron allí. Lo vendían a 5 euros, pero regateando lo compré por 3. Y como yo no tengo la consola y no me interesa mucho, es un juego que luego vendí en 23 euros, con lo que me compré Bioshock Infinite. En ese momento, pues lo quería, la verdad. En el puesto número 3 tenemos Soul River para la primera PlayStation, chavalillos. Sigo uno de los días por allí, muy cabreado, porque la gente es muy buitre en este sitio. Iba por allí cabreado, porque ya no me llevaba nada y me venía ya para casa, cuando de repente en una de las mantas veo PlayStation, me acerco y veo Soul River. Cuando veo que está completo y pregunto el precio y me dicen un euro, me la gocé, chavales. Sin más, me la gocé y me llevé el Soul River para mi casita. En el puesto número 2 tenemos una Xbox, chavalillos, pero no una Xbox cualquiera. Me compré una Xbox antigua pensando en que iba por lo menos a funcionar. La compré sin cables ni nada, pero bueno, yo tenía cables de sobra, o sea que me costó 5 euros, pero cuando llego a casa y la conecto me encuentro con que tiene instalado el Xbox Media Center, que es una cosa que hace que la consola te sirva para poder jugar a juegos pirateados, jugar juegos de importación, puedes bajarte emuladores de cualquier consola, puedes hacer un montonazo de cosas. De hecho, esa consola es muy completa en ese aspecto. ¿Qué pasa? Que yo la tengo original y tengo muchísimos juegos, como ya sabéis, ahí detrás lo podéis ver, de hecho, en mi colección. Y dije, pues voy a ver si la vendo y me saco un dinerillo. Y es lo que pasó, chavalillos, la vendí en 35 euros al cabo de un mes o dos meses o por ahí. Lo cual, la verdad, que me vino bastante bien, porque necesitaba perrillas. ¿Qué le vamos a hacer hoy? Y en el puesto número uno, chavales, tenemos otro jueguecillo de PlayStation 1 y es Resident Evil 2. Me compré el Resident Evil 2 de PlayStation 1, triunfé ese día, la verdad, iba por ahí andando, vi una de las mantas que tenía en un juego de PlayStation 1, vi el Resident, mire que estaba completo, sus 12D, su manual, pregunto que cuánto quiere, y me dice que un euro, se lo di, vamos, le dice así, para ti el euro. Llegué a mi casa y como yo lo tengo, pues cogí y lo puse a la venta en internet. Lo puse en 50 euros, y no esperaba venderlo a ese precio, porque siempre la gente te regatea. Pero llegó un hombre muy interesado y además que el juego estaba perfecto, y me dijo, 50 euros, ¿no? Y le digo, sí, y me dice, ok, quedamos ahora mismo. Me dio sus 50 euros y se fue tan contento. Chavales, sin más. Ese es mi top 5 de compras en el rastro, man-tero. Y nada más, familia, suscríbete, dale like si te ha gustado, un besazo, y hasta pronto. NicoMCDC24 me pregunta que cuál fue el juego que marcó mi infancia o me trae buenos recuerdos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Saludos! Bueno, esta pregunta más o menos la he contestado, chavalillos. Yo siempre he hablado de Alex Kidd in Miracle World, en otros tops, en otros Meet the Recruit, etc. Luego también he hablado de Super Mario World, un juego de Doraemon, he hablado de, en general, de los juegos que me traen buenos recuerdos, Donkey Kong 2. Pero si me lo permitís, en esta ocasión voy a cambiar un poco y voy a hablaros del primer juego más o menos serio que tuve y de los que más recuerdo porque fue un juego que me regalaron para el día que cumplí 11 años y fue Pokémon Rojo, chavalillos, junto a la Game Boy de Pikachu. Y recuerdo tener un vicio enorme, alucinar, ir capturando mis Pokémon, pasándome los gimnasios, etc. Y recuerdo divertirme muchísimo y pasármelo muy bien y me trae muy buenos recuerdos, la verdad. La verdad que sí, chavalillos. EGMSMX me pregunta ¿Por qué empezaste en YouTube viendo las críticas a la One no te vas a pillar una Play 4? ¿Has cobrado algo de dinero por YouTube? ¿Qué te compraste con ese dinero? ¿Por qué empecé en YouTube? Lo he explicado muchas veces. Fue de cachondeo con un primo mío, grabamos un vídeo que me estaba grabando él, de hecho, no sé ni por qué. Dijimos de colgarlo a YouTube por la tontería, en fin. Me empezó a gustar el mundillo, me quedé, vi que me dabais mucho apoyo, la verdad que me gustaba muchísimo, me sentía muy bien. Empecé a subir cositas ya por mí mismo, cositas de mis colecciones, opiniones, etcétera, y me quedé en YouTube, chavalillos, me gustó y la verdad que estoy bastante cómodo y bueno, ahora noto un poquillo más vuestro apoyo, cosa que me encanta porque me dais a entender que os gustan mis vídeos y que me animáis muchísimo para seguir con ellos. Viendo las críticas a la One no vas a pillarte una Play 4. Bueno, he subido hace nada un vídeo, un blog hablando sobre esto, una reseña a las consolas de la actual generación. La verdad, como dije, no me voy a comprar ni una ni otra, ni Play 4 ni Xbox One. Por el momento no, chavalillos, no son unas consolas que tengan juegos que me llamen excesivamente la atención. Está en Fallout 4, está Dark Souls 3, hay juegos buenos, pero no me llama la atención ninguna y yo por postureo no me voy a comprar una consola. Prefiero disfrutar de la colección que tengo ahí atrás de Xbox 360, incluso de Xbox Primera, de Playstation 1 y tal, antes que comprarme una consola. nueva por postureo. De hecho, prefiero una Play 3 que me la compraré barata en cuanto pueda, la verdad. ¿Has cobrado algo de dinero por YouTube? ¿Qué te compraste con ese dinero? Pues la verdad es que sí he cobrado, pero no he cobrado de tenerlo aquí en mi mano, ¿sabes? O sea, en lo que es la cuenta de YouTube tengo... ¿cuánto tengo? ¿Unos 40 dólares? ¿Puede ser? Unos 40 dólares tengo en total desde que llevo en YouTube, que llevo con este canal. ¿Cuánto llevo? ¿Tres años? ¿Puede ser? ¿Tres, cuatro años? ¿Tres, cuatro años llevo en YouTube, chavalillo? Y de momento solo tengo 40 dólares. No es una cosa muy elevada, pero oye, está bien, la verdad que mientras hago una cosa que me gusta, ir cobrando un dinerillo ahí que se va guardando, ¿qué me he comprado? Por el momento nada, porque me han dicho, no sé por qué, no sé por qué esa cifra, que hasta que eso no aumenta a 70 dólares, no puede sacarlo de la cuenta. No entiendo por qué a 70 dólares, o sea, ni 50, ni 100, 70, ahí clavaos. No entiendo el por qué, pero bueno, cuando lo saque, pues ya veremos a ver qué me pillo, lógicamente. Ghost Falcon 7 me pregunta, ¿cuál es la consola que más usas? ¿Y qué consolas tiene? La consola que más uso ahora mismo, Xbox 360, chavalillos, como ya sabéis, hace poco subí un unboxing de que me la compré, por fin, después de que se me jodió la anterior que tenía. Tenía muchísimos juegos pendientes y les estoy dando un buen vicio a algunos de ellos, porque la verdad que tenía muchísimas ganas, me he pasado de C Space 3, Tomb Raider, me he pasado unos poquillos juegos y la verdad que es ahora mismo la que más vicio le estoy dando. Luego de vez en cuando, muy de vez en cuando me empiezo alguno de Xbox Antigua, de Playstation 1, etc. Pero la que más vicio tengo ahora mismo es 360. ¿Qué consolas tengo? Bueno, ahora mismo tengo bastantes menos de las que he tenido, porque he tenido unas pocas que he tenido que vender por unos momentos o por otros, unas circunstancias o por otras, he vendido consolas que luego me he arrepentido infinitamente, chavalillos. ¿Pero cuáles tengo ahora mismo? Pues tengo Xbox, Xbox 360, tengo la Gamecube, tengo la Wii, tengo la Playstation 1, tengo la Dreamcast y luego por ahí tengo alguna perdida. Tengo la Play 2, pero está rota. Tengo la PS1, que está pirateada y por eso no la uso. Y tengo la Polystation, que la Polystation me la regalaron cuando era muy pequeño, chavalillos, y es una consola piratona y bueno, la tengo ahí, pues oye, y luego de portátiles tengo Nintendo DS, la primera, el primer modelo y la PSP. Luego tuve, chavalillos, he tenido Super Nintendo, he tenido Nintendo 64, he tenido Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Micro, he tenido la Sega Saturn, he tenido la Master System y yo creo que ya está. Y las que he vendido del Mantero, que eran una NES, yo tuve otra NES mía, pero clónica también. la Mega Drive, también la vendí, pero del Mantero y estas últimas no me arrepiento de haberlo vendido, la Mega Drive, la NES y tal, pero mi Super Nintendo con mi increíble colección de juegos que tenía, no por cantidad, sino por, porque eran de calidad, o sea, eran buenísimos, tenía Yoshi Island 2, tenía Super Mario, tenía los Donkey Kongs, tenía Zelda, tenía Secret of Evermore, porque es de mis juegos favoritos de esa consola, tenía una colección alucinante, chavalillos, y me arrepiento muchísimo de haberla vendido, la verdad, y ojalá pudiera recuperar la consola y al menos 4 o 5 de esos juegos, o por ahí, más o menos, los 4 o 5 que más cariño les tenía. Y bueno, más o menos, esa es mi colección, chavalillos, el por qué la vendí, ya digo, un momento de necesidad que tuve, muy extremo y las tuve que vender, pero a día de hoy ya no vendo absolutamente nada, o sea, de lo que tengo ya es mío y no quiero vender nada, porque no, y me arrepiento muchísimo de haber vendido lo que he vendido, la verdad. Roberto Núñez me dice hola, te comprarías un Xbox One, like, acabo de contestarlo hace un momento, la respuesta es que no, tal cual. Pregunta para el Meet de Reclos, si tuvieras que pasarte la vida jugando a un solo juego, ¿cuál sería y por qué? Bueno, es una pregunta más o menos complicada, pero creo que lo tengo claro, sabéis que mi saga favorita es Metal Gear y luego le sigue Resident Evil, pues no sería ninguno de los dos, porque a pesar de que me encanta su historia, sus personajes, sus cosas, estaría siempre igual, chavalillos, ¿con lo que? ¿Cuál elegirías? Sin duda, Left 4 Dead. Left 4 Dead porque, ya no solo porque cada vez que lo juegas los enemigos cambian de sitio y hace que más o menos las partidas sean algo diferentes, sino que la versión de PC sacan un montón de niveles hechos por la comunidad, lo cual lo alarga infinitamente ese juego, o sea, te puedes bajar un nivel hecho por un usuario y jugarlo y pasártelo bien, con lo que si tuviera que elegir un juego para toda la vida solamente jugar a ese, diría Left 4 Dead, chavalillos, pero la versión de PC que es la que se actualiza con la comunidad, la que van subiendo niveles, porque la de consola no, a pesar de gustarme mucho más la consola para jugar. Nochesol me pregunta por Facebook, chavalillos, por última pregunta ya, ¿qué juego o juegos quieres comprar y que por precio o rareza no puedes? Buah, hay tantos, pero tantos, tantísimos, Rule of Rose es un juego que he tenido en Playstation 2, lo vendí por gilipollas, porque estoy tonto, y ahora lo veo a 150 euros, 180, y es un juego que sé que no creo que vuelva a tener y que me gustaría tener otra vez en mi colección. El Cap Ventures para Playstation 1 me parece el juego más raro de la consola y yo creo que la mayoría de la gente está de acuerdo conmigo, no se ve por ningún lado y es que ni pagando lo que pagues ves ese juego, es rarísimo, es una rareza que flipa. Super Pan Collection es un juego que sí que se ve, pero ronda los 120 euros si no me apetece gastarme ese dinero en un juego de Playstation 1 ahora mismo. Luego Legend of the Dragon que me gustó mucho por lo que recuerdo cuando era pequeño que lo vi a un tío mío jugarlo y me trae muchos recuerdos. Voy a echar un trago coño que me quiero sin... Vale. Luego de Xbox Antigua pues hay alguno también que me falta, como por ejemplo es Calochulú, es un juego que para mí es bastante mediocre el juego porque yo lo he visto y lo he jugado y tal. Y me falta en la colección y lo quiero, pero no lo quiero por 40 pavos que cobran por ese juego. No me apetece gastarme ese dinero en ese juego, es que no me apetece. Luego Hidden Peel que es un juego que tampoco creo que juegue pronto y también lo quiero pero más que nada por colección de momento porque no lo voy a jugar ahora pero lo cobran también muy caro chavalillos. El primer Star Wars Kotor el Caballeros de la Antigua República es un juego que te recomiendan también como exclusivo pero que tampoco me apetece pagar los 40 o 50 euros que vale porque la saga Star Wars no es una cosa que me llame especialmente por muy imprescindible que sea ese juego me duele mucho pagar 50 euros por ese juego y no, ahora mismo no los pagaría si lo viera barato está claro que sí pero a 50 pavos ni de coña. Luego Bodo Beans por ejemplo es un juego que es bastante un poquito más normal pero también lo venden carillo depende como lo mires. Conker por ejemplo no sé hay bastantes juegos chavalillos que sí que me gustaría pillar pero son tantos y tan extenso poniendo una consola moderna Lollipop Chainsaw para Xbox 360 me han dicho que es un juego bastante malo que como juego en sí es raro y mola tenerlo por eso por lo raro que es la pirada de pinza pero me han dicho que en cuanto a jugabilidad el juego en sí es bastante malo y bastante mediocre y no me apetece pagar 23 euros por ese juego por ejemplo me gustaría pagar 10 por ejemplo y luego una cosa que es muy curiosa son para Xbox 360 me gustaría pillar los juegos de Marvel de todos los Vengadores pero por separado es decir me gustaría pillar los juegos del Capitán América me gustaría pillar los juegos de Thor no sé si hay uno en cada consola los juegos de Iron Man que eso sí que creo que son dos sí Iron Man 1 y 2 el del Increíble Hulk ya lo tengo que me lo compré hace mucho porque seguía la saga y luego el de los Vengadores para Kinect pero no el de Lego sino el de los de carne y hueso que sacaron uno para Kinect pero que ahora no lo veo y son unos juegos que me gustaría pillar pero que tampoco los veo mucho chavalillos no sé qué pasa con esos juegos será que como están de moda los Vengadores pues se venden y nada más chavalillos hasta aquí ha llegado este Meet the Recluse 3 espero que os haya gustado ya sabéis podéis poner preguntitas por supuestísimo que me encanta hacer este tipo de vídeos ya lo sabéis para un Meet the Recluse 4 chavalillos podéis ir poniéndolas ahí en los comentarios preguntar sobre lo que queráis videojuegos cosas más o menos de mi vida que pueda contestar que pueda contestar en plan curiosidades yo que sé en el 1 contesté a mi comida favorita por ejemplo no me importaría ese tipo de preguntas son un poquito más personales pero sin pasarse yo si veo que las puedo contestar las contesto no dudéis en ponerme las preguntas que queráis aquí abajo en los comentarios también tenéis mi Twitter y mi Facebook donde también podéis poner las preguntas que queráis chavalillos y si las ponéis por Twitter no olvidéis poner el hashtag PreguntaReClub y nada que espero que os haya gustado aquí más curiosidades sobre mí sobre mi vida más o menos mi vida gamer sobre todo si tenéis alguna preguntita ya sabéis ahí tenéis los comentarios alguna duda también podéis comentar lo que queráis sobre la pregunta que queráis para eso están los comentarios y ya está no me enrollo más chavalillos tenéis cositas interesantes en la descripción redes sociales mi otro canal alternativo etcétera mil cosas poquita cosa más que deciros ya cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro bidete chavaletes cuguitas